Pues bueno señores, bienvenidos a este video Una disculpa por no haber subido video durante todo este tiempo Le voy a explicar el motivo de por qué no había subido video Últimamente pues tuvimos unos pequeños problemas Emocional Y tuvimos unos detalles ahí en lo que pues En realidad le voy a ser sincero en que pues no teníamos Esos ánimos de subir video La verdad sinceramente una disculpa para todos ustedes Y igual de igual manera pues darle las gracias Por seguir ahí esperándome y suscribiéndose amigos Y amigos ya estamos de vuelta Tuvimos unos pequeños detalles como le repetí Emocional, estaba un poco bajo de ánimo Hasta estaba pensando cerrar el canal Y pues para no entrar más con detalle Pues ya estamos aquí de regreso Tenemos a ese patito que no se lo había puesto a la moto Porque es un regalo muy especial Me lo regaló mi amigo Carlos Vázquez Él tiene un canal de YouTube como Carza07 Me lo regaló un portorista Y yo la verdad para ser sincero Los regalos que me dan Lo aprecio mucho Trato de no Lo trato de conservar Y no usarlo Para que no se me rompan Y para que no se desgaste Cualquier tipo de regalo Aunque sea hasta una paleta Trato ni de comérmela Porque esos detalles que en realidad Te dan En serio Trato más de Pues de conservarlo Y pues ese es el regalo de mi amigo Carza07 Vayan a su canal Suscríbanse La neta es un buen canal Y ahí está el patito El buen patito No tiene nombre Pues pongan en sus comentarios Ahí que nombre le ponemos a este patito Y pues amigos Sin nada más que decir No darle tanta vuelta De todo lo que ha pasado Pues ya estamos de vuelta señores Ya vamos a reactivarnos Como le volví a repetir Una disculpa Por no haber subido video En todo este tiempo Prácticamente como dos meses Igual teníamos unos proyectos Que ya estamos trabajando en ello Y pues señores Pues Que inicie otra vez la aventura Y Comencemos ¡Gracias! 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 Tenía Tenía como vez Que no le echaba aire A mis llantas Porque no había salido Y Estaban muy bajas Por ejemplo la delantera estaba en 20 La trasera estaba en 19 Y ahorita que Que le eché aire La siento más Más ligera Y aparte Que me acabo de tragar un bache Y nada más rebote Y Una sensación diferente Cuando Andas con llanta baja Y Y ahorita con Con las llantas chidas A su presión normal No sé Si a ustedes le han pasado Ahí déjenlo en los comentarios Y Y Dejen En el comentario Cada cuánto Checan ustedes La presión de sus llantas Yo en realidad Lo checo Por lo regular Una vez al mes En el caso De que No No viajo O que no le doy Uso a mi moto Y Y si la tengo parada Pues ahí la Ahí la ando echando aire Ahí en En mi casa Vamos a regresarnos Por ahí A ver que nos dicen Cinco minutos Más tarde Ahora sí Vamos a ver Si alcanzamos El reten Quedaría Vamos a ver Que nos dicen Ey chavo Alto ahí El detalle De esos rutines Yo digo que sí está bien Si es para Documentación Para Pues para que te pidan Los papeles Esa es regla Al final de todo Pero Si nada Es para sacar dinero Como que pues Como que no está chido ¿No cree? Y aparte igual Tengo un amigo Que trabaja En En la parte de policía Y me ha dicho que Bueno Él no Él no se dedica A poner retenes Ni nada así Pero Nos ha comentado Que Que se han agarrado Motos robadas En En los retenes Y Y han recuperado Las motos Eso Esa parte igual Está chingón Pero pues Si es por sacar de lana Pues no le veo el caso La verdad Si no Pues Creo que lo mejor Es Es ser honesto Y Y Ir por la derecha O sea Pedir los papeles Y sin pedos Pero Es eso O sea ¿Qué opinan? Amiguitos Amigos Me siento Un poco más suelto Con Con todo este rollo Que Con el tiempo Que me di Abusado Y fue un tiempo Para mí Y Para meditar Muchas cosas Y pensar Que es lo que voy a hacer Y pues Al final de todo Igual Vamos a continuar Con Con el canal Porque el canal Es de ustedes Y pues Aquí su servidor Tiene que dejarle Siempre Videos Y la verdad De corazón Se lo agradezco Por seguir Esperándome Y estar ahí Suscribiéndose A pesar de que No había subido Video Y Y de corazón Chido Muchas gracias Muchas gracias Esta calavera Significa ¡Beligro! Best ¿Por qué le dan licencia a esos señores? ¿Será que está el retene allí? Vamos a ver ¡Beligro! ¡Oh bien, eh! Así Así Sí, está Sí, está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!